Atención, Pinelas. Nuestra comunidad enfrenta una seria amenaza. COVID-19 está aquí y debemos parar su propagación. No existe vacuna, medicamento o cura. Solo tenemos una herramienta para desacelerar este virus, distanciamiento social. Es decir, hacer lo posible por mantenerse alejado de otras personas. Siga las órdenes de más seguro en casa. Quédese en casa y evite lugares públicos, especialmente si empieza a sentirse enfermo. El distanciamiento es nuestra mejor opción para que todo vuelva a la normalidad. Dígale a su gente y hagamos esto juntos.